Los donativos para asociaciones u ONG afines a los partidos de quienes han estado al frente de la Asamblea Legislativa no son cosa nueva, lo sabe el director de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, entidad que por medio de solicitudes de acceso a la información pública lo ha comprobado al menos en las últimas administraciones. Es una forma descarada de compra de votos y de intentar influir en la simpatía de las personas y de los ciudadanos que son los depositarios o los receptores de esta clase de donaciones. Las dádivas, dice, son un secreto a voces desde la administración de la ahora presidente de Proeza, Cifrido Reyes. En aquel momento, en el 2013, descubrimos que se estaban realizando donaciones a una... Eran decenas de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y personas naturales a las que se les había dado dinero para compra de instrumentos musicales, viajes al exterior, dotación de bandas de guerra o estudiantiles, dotación de hogares de ancianos. Movimientos que se podrían calificar de buena fe, sin embargo... Al momento de intentar investigar el destino final de estas donaciones, nos encontramos con organizaciones que no estaban registradas en ninguna parte y algunas eran favorecidas con dotaciones de empresas, por ejemplo, con sede en Ciudad de Guatemala. Pese a las irregularidades en relación a más de un millón de dólares anuales del remanente del presupuesto de la Asamblea Legislativa, los filtros fueron franqueados. Estas donaciones fueron avaladas previamente por el entonces presidente de la Corte de Cuentas, el señor, si no me equivoco, Gregorio Sánchez Trejo. Las prácticas, según el titular de la fundación, se han evidenciado también en la gestión de su sucesora en el primer órgano del Estado, Lorena Peña. Ha seguido prevaleciendo la discrecionalidad, tal como ella lo ha reconocido públicamente, y más importante aún, se ha mantenido una falta de racionalidad en el ejercicio del gasto. La expresidenta erogó fondos de una de las partidas del presupuesto de la Asamblea Legislativa para la Asociación de Promotores y Promotoras de El Salvador, Aproxal, cuya titular es la conocida simpatizante del FMLN, Margarita Posada. Se han convertido en mecanismos de privilegiar a los miembros del partido político, al cual pertenecen los que tienen en sus manos el poder legislativo. No obstante, a causa de candados impuestos por la diputada Peña, dichos gastos no pudieron evidenciarse en su momento, según cuenta el director de la entidad. Seguimos insistiendo cada semestre, conocer cómo estaban las donaciones legislativas y se nos informaba que ya no había ninguna. Ahora nos venimos a enterar que después del 2013, durante los años 2014 y 2015, sí hubo donaciones a asociaciones y fundaciones. Quiere decir que nos mintieron a los ciudadanos que preguntamos sobre ese tema. A juicio del analista, lo que resta para frenar el uso discrecional de los fondos es la actuación de oficio del Tribunal de Ética Gubernamental y posterior imposición de la multa máxima, equivalente a 40 salarios mínimos, por la utilización inadecuada de los recursos. Para El Noticiero, Adriana González.